Vamos a hacer que pase, y ni un paso atrás, como os decía antes, en los derechos, en las libertades y en la seguridad de las mujeres. Porque ayer escuché el debate que se produjo entre los seis candidatos y escuchaba y veía lo que decía la candidata del Partido Popular y sí, 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 para el Partido Socialista es fundamental modificar el Código Penal para tipificar de manera mucho más eficaz los delitos por agresión sexual. Sí, el consentimiento es algo fundamental para definir si hay o no agresión sexual. Y sí, el Partido Socialista está comprometido con las mujeres que sufren al año más de 11.000 agresiones sexuales en nuestro país. Así es, no es no, efectivamente, no es siempre no, pese a lo que diga la derecha. Y si no hay un sí, es siempre un no. Pero ya que se ponen, ya que se ponen con los síes, pues, y como son tres, tres siglas de la misma derecha, porque siempre van juntos a todos, os habéis fijado, ¿no? Oye, se van juntos de manifestación, se van juntos a tomar un vino y juntitos les vamos a mandar a la oposición el próximo 28 de julio. Puntitos, para que estén ahí puntitos.